En este recorrido por los caminos comunitarios de la Paz Total, la cordillera de los Andes nos llevó a Anser Macaldas. En esta montaña queda ubicada la vereda La Tolda, un lugar que aparte de cautivarnos con su paisaje, nos recibió con estas hermosas palabras. Vivir en el campo hermano es algo muy bonito, algo que nos motiva muchísimo cada día a seguir cosechando. Se siente un ambiente de felicidad. Con sus propias manos construyeron un valioso tramo que en el pasado representaba dificultades. Nosotros elegimos este punto porque era un punto muy crítico. Siempre que llovía duro aquí los carros no eran capaces de subir. Cuando teníamos nuestras cosechas contratábamos los vehículos para que nos sacaran la carga y no querían venir. Ahora ya todo esto se arregló. El hecho de que se le asignen los recursos a la Junta de Acción Comunal me parece muy bonito porque ya nosotros como comunidad sabemos cómo podemos invertir el dinero y en qué puntos. ¿Qué hacemos nosotros cultivando café, todos los diferentes productos del campo, si no tenemos por dónde sacarlos? Ahora ya tenemos, tenemos más comodidad, tenemos mejor beneficio. Nos movemos por las regiones. Colombia, potencia de la vida.